Vámonos ahora con este tema porque Florinda Mesa hace un comunicado, quiere descongelar el legado de Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Aquí mismo estuvo en esta sala, en exclusiva nos habló de la situación que está viviendo, que no la toman en cuenta, dice ella, de parte de los hijos de Roberto Gómez. Entonces, ¿cómo va el comunicado? ¿Qué explica ella? Aquí está. El conflicto por el legado de Roberto Gómez Bolaños ha sido una batalla mediática ilegal entre su viuda, Florinda Mesa, y Roberto Gómez Fernández, hijo del mítico comediante. Ante la polémica y las especulaciones que sus diferencias han provocado, previo al lanzamiento de la bioserie de Chespirito, misma que se encuentra en rodaje, Florinda Mesa aclara su postura a través de un comunicado de prensa en el que se lee. En 2020, en plena pandemia, se terminó el contrato con Televisa por los derechos literarios para las transmisiones de la serie Chespirito. Yo como escritora tenía que haber sido convocada a esa negociación, pero no fue así. Me enteré por los medios de que finalmente no habían llegado a un acuerdo y suspendieron la difusión de los programas. Algo explotó dentro de mí. Fue como si mi Robert se levantara de la tumba y gritara, ¡Despierta! Tienes que defender mi legado. En su testamento, él me nombró como su representante para proteger sus personajes de un mal uso. ¿Y qué peor uso se puede hacer del legado de un genio que enterrarlo, congelarlo por ya casi cuatro años? Honrando la memoria de su amado Robert, como lo llama, y todo lo que de él se desprendió, Florinda Mesa defiende su postura de mantenerse ajena a cualquier situación que anticipe conflicto. Preservar esos buenos sentimientos es una misión para mí como debería hacerlo para el resto del elenco. Por eso, en lo posible, he vado a responder polémicas y ataques, pues yo escojo evocar lo bueno que vivimos juntos. Me tocó formar parte de ese maravilloso grupo que duró 25 años trabajando bajo la dirección de un gran líder, Roberto. El programa se dejó de grabar cuando él, como su creador, lo decidió así, pero las emisiones siguieron por años en toda Latinoamérica y Estados Unidos, llenando las pantallas de diversión. Es clara al dejar abierta la puerta para una negociación o conciliación con los herederos de Chespirito, siendo tajante también al mostrar su desacuerdo por la bioserie del comediante. Quiero aclarar que hasta el día de hoy no he demandado a nadie. No es mi deseo y espero no verme en la necesidad de hacerlo por ningún motivo. Nunca he buscado un conflicto con los hijos del amor de mi vida. La última voluntad de Roberto me exige intervenir para custodiar su legado porque él confiaba en mí y así lo dispuso en su testamento. Si ellos quieren, podemos solucionar esto de inmediato. Es urgente que regrese la risa a los hogares. Mi dignidad como ser humano me mueve también a defender mi trabajo, mis derechos literarios, mi imagen y mi vida privada con Robert, porque nuestro amor no solo duró 40 años, sigue vivo. Cualquier visión ajena a eso no será su biografía, será otra historia de la imaginación de alguien más llena de fantasías para vender, pero el personaje que lleva el nombre de Roberto no será realmente él. Finaliza escribiendo. Honremos a Roberto Gómez Bolaños Chespirito y cuidemos la magia, nuestra magia, porque su legado es alegría, es de todos los buenos que lo seguimos y su escudo es un corazón. Firma Florinda Mesa. Como siempre, ¿no? La señora Florinda Mesa, palabras puntuales, palabras sentidas, palabras que además dejan huella diciendo qué mejor manera de acabar con un legado que congelándolo. Ella está diciendo que va a defenderlo, lo dijo en esta sala y pues ella siempre ha sido congruente. Mira, cuando las palabras las dices una, dos, tres veces, hablas por teléfono, no te toman la llamada, por contrato tienes que estar en un lugar, no te toman en cuenta, vienes a un programa de televisión, lo haces, utilizas las redes sociales, yo creo que hay que ir al plan B. Sí. El plan A se los pasan por el arco del triunfo. Hay que demandar, digo, aparte. Por eso el plan B es la demanda. Exacto, porque finalmente creo yo que más allá de un acto de buena voluntad de por favor revivamos al señor Chespirito. No, a ver, está perdiendo millones de pesos en eso o de dólares porque es una serie que valía mucho dinero y que, bueno, se puede vender mucho más cara todavía. Creo que es por una cuestión también de, pues, preferimos perder todo a dar nuestro brazo a torcer y reconocer que también tú eres importante en esta situación. Sí, hay una mala relación, está más que evidente porque por todas las vías nomás no se ha logrado y a lo mejor el hacerlo en el plan A era pensar que con el apoyo del público y de los fans podrían entonces a crecer algo y a poner presión, si así le queremos llamar, pero pues estamos viendo que no. Y por otro lado, también pienso o me he cuestionado por qué una televisora tan importante no tiene estos capítulos. Quizá porque saben que a lo mejor también las cosas han cambiado. Porque son del grupo Chespirito. No, lo entiendo esa parte, pero podrían arreglarlo si quisieran. ¿Estás de acuerdo? Pero, a ver, cuando hay una negociación y la contraparte no quiere y no se quiere bajar de su macho, entonces, oye, vamos a hacer un acuerdo. Ellos tienen sus motivos y su razón. Y yo creo que también congelando tanto tiempo no va a ser que se les enfríe demasiado y ya no tenga el mismo valor. Eso pienso que estoy de acuerdo. Es que ha cambiado mucho el entretenimiento. Yo creo. Vamos a ver qué pasa. Quien no...